La Corporación Consejo de Río Negro descentralizó la sesión ordinaria del día de hoy para acompañarnos en este espacio académico y continuar aportando al plan como lo ha venido haciendo. Para dar inicio, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno a nuestra hidalga ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Santiago de Arma de Río Negro la ciudad de la libertad Convivamos en parrio reguero compartiendo la lucha y el pan y queriendo a Río Negro con hechos con orgullo con fe y dignidad Juventudes, hasta el mundo aprende que en las hombres no está el ideal como trata de un pueblo que viene de escribir con valor la verdad sobre el cielo de gloria amanece rica aurora de esfuerzo y de paz y Bantioquia mirando al oriente con Río Negro que en la verdad y ahora con la tierra y lieutenant Canto de amor a Río Negro, que es la cuna de la libertad, convivamos en Parrio Reguero, compartiendo la lucha y el paz, y queriendo a Río Negro con hecho, con orgullo, con fe y dignidad. Pueden tomar asiento. Queremos dar un saludo especial a cada uno de los presentes y agradecemos su participación en esta mañana. A nuestra invitada especial, doctora Denise Nagmanovich, al subsecretario de Planeación Educativa del municipio de Río Negro, doctor André y Mauricio Palacio, a los concejales de Río Negro presentes que acaban de descentralizar la sesión y están en camino en este momento, en un momento los vamos a saludar a todos, en este momento se encuentran los concejales Daniel Arbeláez y Daniel Alexander Castaño. Bienvenidos. Saludamos a los docentes y directivos docentes que acogieron esta invitación especial, a los miembros del programa Cinco Pasitos, a la personera municipal encargada, doctora Claudia Loaiza, al Colegio de la Presentación, a la Institución Educativa Barro Blanco, al Instituto Asís, a la Institución Educativa Josefina Muñoz González, a la Institución Educativa Antonio Donado Camacho, ASDI, Confenalco, Institución Educativa San Antonio, Secretaría de Educación de Marinilla, Colegio Campestre Horizontes, Fundación Club Campestre Llano Grande, Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la Universidad Católica de Oriente, Colegiatura Latinoamericana, Corporación Empresarial del Oriente, Scouts Río Negro, Corevi, Institución Educativa Consejo Municipal, Institución Educativa Domingo Sabio, Uni Remington, Corporación Colombia de Colores, Colegio El Triángulo, Institución Educativa La Mosquita, Cornare, Fundación Educativa San Nicolás, Institución Educativa Santa Bárbara, Escuela Relaciones Humanas, Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma de Río Negro, Institución Educativa Ana Gómez de Sierra, la Universidad Católica de Oriente, por supuesto, también se presenta en la mañana de hoy, Institución Educativa Guillermo Gaviria, Institución Educativa José María Córdoba, Padre Pedro Pablo Ospina Pastoral Social, Institución Educativa Baltazar Salazar, Hogar Infantil Carrusel, Institución Educativa Normal Superior de María, Hogar Infantil Pentagrama, Institución Educativa San José de las Cuchillas, Secretaría de Educación de Río Negro y todos los funcionarios, Fundación Ríe, Censa, Colegio Campestre San Nicolás, y Presbítero Ángel David Agudelo Mesa, Rector del Colegio de la UCO, Concejal Daniel Arbeláez, ya lo habíamos saludado, Mi Oriente, como un espacio de información de Río Negro y el Oriente Antioqueño, Institución Educativa Gilberto Echeverry Mejía, CEDES. Más adelante, cuando lleguen los concejales, vamos a darles su respectivo salud. Hoy, el Plan Decenal de Educación de Río Negro tiene vida. Ha nacido de la puerta de cada uno de ustedes, quienes lo idearon, lo proyectaron y lo crearon. Ahora el reto es mayor, y es el de materializarlo y convertirlo en una realidad, en el marco de la ciudad y sociedad sostenibles, como lo expresa el Plan de Desarrollo Río Negro Tarea de Todos. Es el momento de escuchar al Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Río Negro, Andrey Mauricio Palacio, quien presenta su salud. Muy buenos días. Bueno, primero, extenderles un saludo de parte de nuestro alcalde. En todos los escenarios educativos, lo decimos, y en todos los escenarios donde podemos estar en relación con la comunidad, y es, hay un alcalde comprometido con la educación, y ese compromiso con la educación, nos permite también hoy estar acá hablando de este plan decenal. Porque cuando uno tiene la oportunidad de tener un alcalde que le apuesta a la educación y le toca en su periodo pensar la educación a largo plazo, es una muy buena oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad la venimos aprovechando todos los que nos preocupamos día a día por este tema. Entonces, es un ejercicio valioso que hoy queremos materializar y que queremos también contarles, porque todos los que están aquí, de una u otra forma, han sido partícipes de esto que hoy traemos como propuesta de construcción e ideación, que es un término muy hermoso que siempre Mauricio y su equipo nos invita. Y cuando hablamos de grupos de trabajo, ellos siempre hablan de grupos de ideación. Y ese término de construir ideas, de tejer con el otro, es un ejercicio que se requiere para poder tener un pensamiento de educación a largo plazo. Nosotros no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer desde un escritorio. Digamos que no se puede, sí se puede, pero no es el ejercicio correcto. El ejercicio de construir la educación a largo plazo, a mediano o a corto, siempre requiere del otro, porque es con el otro que se construye esos ejercicios de construcción ciudadana y de formación. De igual forma, extender el saludo de nuestra secretaria de Educación. Se excusa. Hoy tenemos un momento muy decisivo en términos de un proceso de la Secretaría de Educación que requiere que ella esté ahí al frente y por eso se excusa y pide que a través mío extienda sus palabras para todos ustedes. Y, obviamente, agradecerle a todas las personas que están acá, la personería, el consejo, todos los rectores, docentes, estudiantes, instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, las instituciones universitarias, padres de familia, pero hay un actor muy importante hoy acá, son los estudiantes. Los estudiantes son actores protagónicos, son el sentido de la educación. Es por ellos que pensamos día a día la educación. Y cuando estamos hablando de pensar la educación a esta fecha, al 2025, también estamos hablando del sujeto que esperamos encontrar al 2025. Es decir, no es un sujeto de hoy solamente, sino que esperamos de ese sujeto que hoy lo tenemos, pero que al 2025 o será profesional, o estará en un grado diferente, o estará haciendo algo por la ciudad, por el territorio y por el país. De ahí que esa es la importancia de este encuentro, de esto que nos convoca. Ahorita lo decía Isabel, y decía que hoy este tema está en boca de la ciudad. Y lo tenemos que decir en esa claridad. Hoy los medios de comunicación están hablando del plan de escenal del municipio de Río Negro. Y vienen contando que estamos hoy en este encuentro y en este ejercicio. Y eso es importante, porque también comprendemos que el plan de escenal debe de llegar al ciudadano de a pie, a ese ciudadano que a veces cree que está por fuera de estos procesos. Por el contrario, la educación es un asunto que atraviesa desde el nacimiento hasta el final. Y que por tanto, cada ciudadano, cada persona que habita el territorio y que habita este municipio, debería de ser un conocedor acérrimo del tema del plan de escenal. Porque también se encargará de pedirle al Estado cómo cumplir esas metas y esos propósitos que se implantan o que se proponen en un plan de construcción colectiva. Estos son los grupos de base. Cuando uno construye un plan de esto con grupos de base, lo que espera como Estado es que esos grupos de base estén acá para decirnos, bueno, cómo vamos con el cumplimiento de las metas, los indicadores y los planes que nos propusimos de manera conjunta. Entonces, si esperamos de todos ustedes eso, la responsabilidad que tienen de hacerle seguimiento a un plan que es construcción de todos, no es sólo responsabilidad de la Secretaría de Educación o del ente del Estado como tal o del ente gubernamental como es tal. Es de todos ustedes quienes ayudaron a construir ese sueño, esas metas y ese horizonte al 2025 que se llama la educación. Hablar de sociedad y ciudades sostenibles es pensar en un cambio de paradigma, es pensar que la ciudad hay que habitarla de una forma distinta también y que la educación no sólo se da en el aula de clase, que también es algo que hay que empezar a desmitificar, que creemos que sólo se aprende en el salón de clase. Hoy se comprende que muchos de nuestros estudiantes aprenden más por fuera de un aula de clase que dentro de un aula de clase y eso es un asunto que también tenemos que comprender. Todos somos sujetos responsables del proceso de formación y la formación implica también un ciudadano corresponsable con un territorio que hoy se llama Río Negro, Oriente Antioqueño, Antioquia y que sobre esa responsabilidad recae pensar si una ciudad y una sociedad sostenibles y cuando hablamos de eso lo discutimos en distintas mesas qué comprendíamos por ser sostenibles, qué comprendíamos por ser un ciudadano responsable de esas actividades y hoy eso es lo que esperamos ver materializado en esta actividad y en esta propuesta que se llama Plan de Senal. Así que bienvenidos, va a ser un tiempo digamos que fuerte porque son dos horas de trabajo donde vamos a tener una experta, ayer tuvimos el placer de escucharla a los rectores y los directivos docentes, hicimos un encuentro íntimo con ella porque queríamos también que ella impactara de forma directa a nuestros docentes y a nuestros que comprende que tiene toda la intención que tiene toda la holística la educación que ha sido maestra que ha estado en un aula de clase y cuando uno se para desde esa posición haber estado en relación con estudiantes en un aula de clase es comprende también esas complejidades del ser maestro y de lo que comprende ese tema que llamamos educación. Así que bienvenidos, esperamos que aporten mucho en esos ahora Isabel les va a decir metodológicamente cómo va a estar dividido el trabajo de hoy y que en ese espacio también de ideación que siempre nos propone Mauricio y su equipo Equide podamos aportar y dar también nuestra voz y nuestra palabra y nuestra opinión. De nuevo agradecerles y reconozco hoy en este escenario un montón de personas que durante muchos años han estado habitando el territorio para hablar de educación. Muchos amigos comprometidos con la educación entonces creemos que hoy va a ser un día muy valioso. Muchas gracias y aprovechemos este espacio. Muchas gracias subsecretario y con sus palabras damos entonces apertura oficial al espacio académico del evento. Invitamos al concejal Ricardo Nieto Rizo para que tome asiento en la primera fila con los demás concejales y le agradecemos su presencia. Para comenzar daremos lectura al perfil académico de nuestra invitada del día de hoy doctora Denise Nagmanovich nacionalidad argentina. Se formó en bioquímica luego realizó un máster en metodología de la investigación científica para finalmente doctorarse en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Brasil con una tesis sobre epistemología. su área de investigación abarca la construcción del saber el pensamiento complejo y los nuevos paradigmas en las ciencias especialmente en los campos relacionados con la educación el cuidado de la salud la arquitectura la subjetividad contemporánea y las redes sociales. Es profesora de la maestría en psicología educacional de la Universidad de Buenos Aires del doctorado de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos y entre otras universidades del país. Ha sido profesora invitada en México Brasil Uruguay Costa Rica República Dominicana Chile Colombia entre otras. Es autora de Mirar con nuevos ojos nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo epistemología para principiantes el juego de los vínculos subjetividad y lazo social figuras en mutación entre otras publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro de los consejos editoriales de la revista Brasilera de Educación de la revista venezolana Utopías y Praxis Latinoamericana de la revista mexicana Andámeos de la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras publicaciones científicas. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a la doctora Denise Bienvenida Es un placer tenerla con nosotros doctora Denise y la conferencia que ella hoy nos dictará tiene por nombre La transformación educativa de la transmisión mecánica a la investigación vital La transformación educativa de la transmisión mecánica a la investigación vital Bienvenida Vamos a ver ¿Puedo poner la primera? ¿Puedo poner la primera? Ahí estamos Muy buenos días Bueno, en primer lugar agradecida y feliz de estar aquí de la invitación que me ha hecho el municipio de participar en lo que soy capaz en este magnífico proceso de la construcción del plan decenal de educación Yo no me voy a referir estrictamente al plan que es algo que han construido ustedes pero como comparto su espíritu creo que todo lo que voy a hablar tiene que ver con el proyecto en el que están embarcados y en el que me alegro muchísimo de poder aportar desde mi lugar Esta primera conferencia es sobre la transformación educativa que yo muy a propósito la llamo transformación y no reforma porque reforma suele ser el término que eligen los ministros los expertos para construir sus proyectos y transformación es lo que va ocurriendo día a día en nuestras vidas la educación ya está cambiando Este plan decenal o cualquier otro tiene que partir de aquello que está ocurriendo para ver de qué manera nosotros queremos orientarlo apropiarlo producirlo según nuestras formas de concebir el proceso educativo Por eso mi propuesta es tratar de pensar un cambio desde un modelo disciplinario que es el que hasta aún hoy estamos viviendo hacia otro modelo basado en la exploración en la investigación y en el arraigo vital de un pensamiento activo y productivo No quiere A ver si es así tampoco un poco ¿Me lo van a pasar de acá? Ok. Bueno, esta es la invitación entonces. Con esta frase de Proust yo suelo abrir todas mis conferencias porque marca la estética, marca la ética, marca incluso el afecto de la propuesta que quiero hacerles y es tratar de descubrir nuevas tierras sin viajar, sino dándose la oportunidad de ver con nuevos ojos, de habitar la experiencia de una forma distinta. Por eso los voy a invitar a recorrer tres escenarios educativos. Yo inventé la idea de escenarios educativos porque generalmente cuando los expertos proponen cambios o reformas, cada uno se ocupa de su pequeño cuartito, los de currículum del currículum, los de disciplina de disciplina, los de organización de organización y cada uno trabaja aparte y separado del otro. De esa manera hemos logrado en casi toda América Latina tener planes educativos donde hay geografía de Europa, el año que estamos estudiando Historia de América. Porque las geografías se ocuparon de lo suyo y las historias se ocuparon de lo que les contendía. La idea de escenario entonces nos permite ver simultáneamente la vida educativa como ocurre, en sus múltiples dimensiones entrelazadas. Y para hacer eso inventé tres escenarios distintos que les pido que intenten no tentarse de pensar que existen en una época solo esto, solo aquel, solo el otro. Pero sí es cierto que en distintos momentos se han dado en la historia con alguna preponderancia y que me ha inspirado en distintos momentos para poder construirlos. Un escenario poético que corresponde en inspiración a la Grecia arcaica, un escenario mecánico que nosotros seguimos viviendo, y un escenario de exploración creativa que también hoy coincide. Hoy estamos como en el choque de mundos, los escenarios se están entrelazando. Vamos a pasar la próxima. Y entonces primero el escenario poético. Hay un gran pensador al que yo le debo mucho para haber construido este escenario, que se llama Eric Havelock, que escribió un libro que si les digo el título no se van a tentar mucho de leerlo. Se llama Prefacio a Platón. Sobre todo los más jóvenes no están enloquecidos para salir a comprarlo. Pero tal vez, tal vez después de lo que yo les cuente, estas cosas cambien. Porque ¿qué hizo Havelock? Ya habían pasado muchos siglos de gente que estudiaba a Platón. Y hay un texto fundamental de Platón que se llama La República, que es el primer tratado educativo y político de Occidente. A nadie se le ocurría que la educación y la política eran dos cosas separadas e independientes. Porque no pueden serlo, porque no lo han sido nunca, y porque por más que hoy quieran hacernos creer eso, es absurdo. Luego conversaremos. Pero en esa época, Platón concebía claramente la política y la educación como una sola y misma cosa. Y lo que a nadie le había llamado la atención hasta que llegó Havelock es por qué Platón se enojaba con los poetas. El enemigo de Platón en ese texto eran los poetas. Y uno dice, ¿qué importancia política o qué importancia educativa pueden tener los poetas? En nuestra sociedad actual diríamos que casi ninguna. Pues bien, en aquel tiempo, la educación, en los tiempos de Homero, ¿me escucharon hablar de Homero, chicos? En los tiempos de Homero, la educación era mucho más divertida que la de ustedes. Así que escuchen para ver qué podemos recuperar de ahí. La educación ocurría en fiestas comunitarias. Se juntaba toda la comunidad alrededor de un fogón y el poeta recitaba, recitaba de memoria porque no existía la escritura. Y lo que recitaba era la historia de esa comunidad. Eran todos los saberes que ellos sabían. Y se recitaba con música, incluso muchas veces con baile. ¿Se imaginan estudiar con Juan Luis Guerra? Tiene onda, ¿no? Y todos juntos, sin nadie que te diga que te calles, sino más bien que participes. En aquel momento, la educación era una fiesta. Y esos poemas homéricos eran todo el legado cultural. Como no había escritura, había que memorizarlos. Pero memorizarlos como memorizamos las canciones de Juan Luis Guerra, como dije antes, o de Soda Estéreo, o de los grupos que les gustan, les gusta Soda, ¿eh? Está bueno. Digo, qué diferente. Y participando en una fiesta, emocionalmente comprometidos, escuchando las historias de nuestros héroes, sabiendo las dificultades que tuvieron, las formas de resolverlo. Claro, cuando nosotros solos las leemos en el colegio, otra cosa. Porque cuando te recitan las 10.000 formas de hacer un barco, ahora no nos interesa. Pero en aquel tiempo era fabuloso, porque era la forma que esa cultura guardaba su legado, aprendía y hacía aprender a las próximas generaciones. Y los hacía en un entorno emocionalmente muy cargado, porque eso ayudaba a la memorización. Si yo les pregunto a ustedes algo sobre química hoy, probablemente casi ninguno recuerde más que H2O es agua, o CO2 es anidido carbónico y todo lo demás se voló. Pero los he escuchado cantar con mucho amor el himno de Río Negro. Mi ciudad no tiene himno. Y fue algo sorprendente para mí. Si lo tiene, no lo conozco y creo que no lo conoce nadie. Pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Si la ciudad tiene y uno no se enteró. Creo que no es casual que una ciudad que tiene un himno y que lo ama se proponga hacer un plan de escenal de educación. Porque se concibe como una comunidad, como que tienen algo en común. Y eso nos puede llevar a recuperar algo de aquella fiesta. Mi propuesta educativa tiene que ver con volver a hacer de la educación una fiesta. Una fiesta en el sentido de un encuentro comunitario, de una comprensión de nuestro lugar en el mundo en relación a la naturaleza, a los otros, a nuestra comunidad. Una educación plena de sentido, no teórico, sino vivencial, cotidiano, en nuestras prácticas, que incluya las cosas que nos gusten, que busque las estrategias que nos ayuden a estar comprometidos. Entonces, vemos la siguiente, pero no nacimos en aquella época. Nos tocó nacer en una época, a los más viejos todavía más, en que se decía la letra con sangre entra. Hay gente que sigue creyendo esas cosas. En donde todo estaba separado, así como están separadas las distintas asignaturas. ¿Cómo podría haber ocurrido algo en la historia si no es en una geografía? Es absolutamente imposible. Pero nosotros estudiamos todo separado. Y cuando estudiamos historia, ni siquiera nos damos cuenta que lo que nos están enseñando es la historia de algunos reyes, príncipes, que ganaron o perdieron algunas batallas, pero la historia de las ideas, la historia de las relaciones, la historia de las invenciones, la historia de los vínculos, eso no la estudiamos. Ni siquiera estudiamos la historia de los países que nos rodean. Estudiamos la historia de Europa y la de nuestro país. Pero de los de al lado no tenemos la más mínima idea. Y estudiamos la geografía de Asia, pero no sabemos usar un mapa. Entonces, esta perspectiva mecánica disciplinaria nos fue acostumbrando a un saber que se aleja de nuestra vida porque descuartiza las experiencias vitales. Todo está enseñado por separado y no hay ninguna instancia en que se produzca un sentido conjunto. Y esto se corresponde a una cultura, que es la cultura moderna, a un modo de organización social en el cual el hombre se cree independiente de la comunidad, se cree enfrentado a la naturaleza y vive su experiencia compartimentada de una manera estanca en disciplinas separadas. Y todo esto dentro de un modelo, por eso lo llamamos modelo mecánico de control. Lo que organiza, lo que estructura la escuela moderna es un sistema disciplinario de control en todos los aspectos de las prácticas cotidianas. Donde lo que menos importa es el aprendizaje y lo que más importa es la estandarización, es la repetición. Porque está basado en un modelo de enseñanza que cree en la transmisión. Y no en un modelo de enseñanza que parte de la investigación. Luego vamos a profundizar en esto. Hay un motivo para que esto sea así. La epistemología. ¿Saben lo que es epistemología, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos. Cuando mis chicas eran chicas, la peor desgracia que les podía pasar es que a alguien le preguntaran ¿qué hace tu mamá? Cuando les preguntaban eso, era un momento horrible. Epistemóloga. Y para mí sigue siendo un momento espantoso. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que les quiero contar. Así que voy a detallar un poco. Es un momento horrible porque epistemología quiere decir que alguien se interesa por el conocimiento del conocimiento. Ahí suena distinto, ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es conocer? ¿Puedo conocer verdaderamente? ¿Conozco la realidad? ¿O estoy al conocer inventando un mundo de sentidos que puede ser diferente para otros? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cómo puedo compartirlo? De todo esto me ocupo. Eso es la famosa epistemología. Pero cuando en una fiesta me pregunto, digo, filosofía de la ciencia. Y entonces la gente, como conoce las dos palabras, cree que entendió algo. Y se queda tan tranquila. Y así funciona nuestra educación. Nosotros damos una respuesta verbal a algo que no nos interesa para responder a una pregunta que hizo alguien que no le importa. Y mi propuesta es cambiar eso. Pero antes de cambiarlo hay que entenderlo. Esa idea surge de una concepción del conocimiento según la cual el hombre enfrentado a la naturaleza es capaz de describirla desde afuera. y es capaz de forjarse una representación. Y cuando tiene su cuadrito interno es capaz de pasárselo a otro por transmisión. Esta es la idea básica del constructo de la objetividad en el mundo moderno. Hay una representación y esa representación es un producto, es un producto mental que existe en algún lugar. La gente la mente la hace como arriba, vaya a saber por qué, porque si no tiene lugar en el espacio. y no una actividad que hace una persona viva en un encuentro creativo y productivo con el mundo. Y así tenemos un sistema de enseñanza basado en la transmisión de copias de esa representación. Y como lo que estamos haciendo es repartir copias, lo que queremos es que la gente se las apropie todas por igual y construimos un sujeto al que suponemos normal que es el capaz de adquirir su copia de conocimiento. Fíjense que además es todas las metáforas mercantiles, comprar, vender, adquirir. Y los chicos se ríen porque están leyendo eso que está ahí y conocen cuántas veces les han pedido algo que no pueden, que algunos pueden y otros no, pero que parece que todos deberían poder, en vez de ocuparnos, de ver qué es lo que puede cada quien y a partir de ahí profundizar en sus potencias. lo descartamos porque no coincide con el ideal que hemos estructurado. Pero de cerca nadie es normal porque no puede serlo. Y algunos tenemos fortalezas y otros tienen otras. Yo les voy a contar a las chicas, cuando iba al colegio me sacaba cero en dictado siempre. Me llevé casi llano todos los años. Pero el sistema es tan estúpido que el examen que tenía que dar en diciembre era oral y no había dictado. Entonces aprobé todo con 10. Y esto que generó que yo desde el primer día que entraba a clase leía novelas en la hora de Castellano. Y por supuesto aprendí mucho más que todos mis compañeros que prestaban atención con la ilusión de aprobar. Y una de las cosas centrales de esta transformación educativa que yo quiero ayudar a construir en Río Negro es pasar de una educación para aprobar para construir una educación para aprender. Todos sabemos que aprobar y aprender no es lo mismo. Que muchas veces aprobamos y a los 10 días no recordamos nada. Anoche, de casualidad, estaba leyendo la autobiografía de Darwin. Así de plomo soy. Leo esas cosas a la noche. Bueno, y resulta que era un tipo muy copado, Darwin. y dice, en la escuela no aprendí nada porque me hacían repetir todo. Digo, esto viene de largo y espero que dure poco. Pero para que dure poco es algo que tenemos que colaborar entre todos y salir de esta ilusión del normal para entrar a un encuentro como efectivamente somos cada uno con nuestras potencias, nuestras vividades, nuestras dificultades, pero que todos tenemos la posibilidad de colaborar con otros para construir equipos donde hagamos sinergia y en vez de que algo que no podemos sea un defecto se considere como algo parte de nuestro modo de existir, lo aceptemos y trabajemos con ello para construir juntos. Veamos la siguiente. Esta es una historia que vale la pena prestar atención. ¿Verdad? Du Caspar, der Professor es extra hierhergekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Weißt du, er will deine Denkfähigkeit prüfen. Er will wissen, was du in diesen zwei Jahren gelernt hast und ob du logisch denken kannst. Willst du noch eine Frage beantworten, ja? Ja. Gut. Caspar, stell dir vor, hier ist ein Dorf, in dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf, in diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu und von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu und du stehst an der Kreuzung. Es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager oder kommt er aus dem Dorf der Lügner. Um dieses Problem zu lösen, logisch zu lösen, hast du eine einzige Frage zur Verfügung. Bitte sage mir diese Frage. Das ist doch für den jungen Herrn kommst kommst du aus dem Dorf der Wahrheit, dann würde derjenige, der aus dem Dorf der Wahrheit kommt, der Wahrheit gemäß mit Ja antworten. Derjenige aber, der aus dem Dorf der Lüge kommt, würde lügen und ebenfalls mit Ja antworten. Es gibt aber die Möglichkeit einer einzigen Frage, um dieses Problem zu lösen. Ich finde das alles viel zu schwer, viel zu komplizier. Du hast die Möglichkeit, Kaspar, mit einer einzigen Frage dieses logische Problem zu lösen. Ich wüsste es auch nicht. Kaspar, wenn du es nicht weißt, werde ich sie dir sagen. Wenn du aus dem anderen Dorf kämest, würdest du dann mit Nein antworten, wenn ich dich fragen würde, ob aus dem Lügner dort kommst. Über die doppelte Verneinung wird nämlich der Lügner zur Wahrheits Aussage gezwungen. Er wird nämlich über die doppelte Negation zu seiner eigenen Identität bestimmt. Das nenne ich Logik über Argumentation zur Absolutheit. Ja, ich weiß eine andere Frage. Ja? Es gibt keine andere Frage. Nach den Gesetzen der Logik gibt es keine andere Frage. Nein? Doch! Ich weiß eine andere Frage. Das sagt sie uns doch. Ich würde den jenigen fragen, ob er ein Laubfrosch ist. Der jenige von Wahrheitsdorf würde sagen, nein, ich bin kein Laubfrosch, weil er die Wahrheit sagt. Der vom Lügner Dorf würde sagen, ich bin ein Laubfrosch, weil er Geologen hat. Und daher weiß ich, dass er, dass der jener vom Lügner Dorf kommt. Nein, nein, das ist keine Frage. Nein, das kann ich nicht anerkennen. Das hat nichts zu tun mit Logik. Logik heißt schließen und nicht beschreiben. Das ist doch nur Darstellung. Das ist doch nicht Logik. Das Verständnis ist doch nicht das Ausschlaggebende. Der Schluss ist doch das Wesentliche. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen. Vielen Dank, Obrig that das auf Kass des von Kass 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 rein ne, ist Bedeutung von Kass 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 hat das Kass Kass war, ist eine eine Kass Kass Mer Herzog, se llama Kaspar Hauser, la película, y esta historia es una historia real, basada en una historia real, de un hombre que fue criado en una cueva solo, al que solo le daban comida y lo tenían atado, con una cuerda larga que se ve que alcanzó como para que pudiera pararse, caminar, pero no más, una cadena, y un día lo soltaron y apareció en un pueblo y alguien lo tomó amorosamente, lo educó, pero no fue ni la mamá ni el papá, y en este sentido está muy bueno lo que has dicho, porque toda la comunidad es responsable de la educación, no solo la mamá y el papá, no solo los profesores. Educar es un proceso que corresponde a toda la comunidad. No es lo mismo cuando los padres apoyan a la escuela, cuando participan, cuando acompañan a sus hijos, cuando exigen, que cuando no lo hacen. Y comprender una educación comunitaria y comprender la educación comunitaria en un ambiente, en un territorio, es parte de lo que está construyendo este plan decenal. Una de las cosas que quiero llamarles la atención, si no lo notaron ya, es que el profesor no espera la respuesta de Kaspar y tampoco desea que él responda. Y cuando esta respuesta llega, no la acepta. Otra de las cosas que tiene el escenario mecánico disciplinario es una estructuración de tiempos y espacios que inhiben el desarrollo natural de muchos de los jóvenes. Hay algunos que piensan más rápido que otros. ¿Qué efecto es eso? Para nuestra educación, mucho. Si no hacen la prueba, él lo hace a que sean los minutos que se le ocurrió a quien la inventó, es como si no supieras. Y de ninguna manera esos sinóminos, solamente que algunos son más leptos que otros. Y eso lo que genera es un sistema educativo donde los alumnos se entrenan para probar y no para aprender. Y lo hacen precisamente porque entender no importa, como decía el profesor. Lo que importa es el razonamiento. Y el razonamiento es eso preestablecido que impone la currícula, el profesor, el sistema, para que todos respondan lo mismo. Pero resulta que eso, hoy en día, no solo es cada vez más difícil de lograr, sino que es inútil. Y que lo que es necesario es recuperar los sentidos de aquella vieja fiesta, pero adaptadas a nuestras nuevas formas contemporáneas. Por eso voy a citar a un poeta que admiro mucho, que es a Elliot, que nos preguntaba, ¿dónde está el conocimiento que perdimos con la información? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? Pasar de un modelo de transmisión a un modelo de exploración e investigación es recuperar y reinventar esa sabiduría que nos permite dotar sentido a nuestra vida. Y eso no lo podemos hacer si seguimos pensando como pensaron quienes crearon el sistema educativo. Tenemos que... Hay otra frase de Einstein, que no la puse acá, pero se las voy a decir porque es muy hermosa. Dice, la mente es común para caídas. Solo funciona cuando se abre. Y una educación para la investigación es precisamente abrir la oportunidad a la exploración del mundo, a la creación conjunta de sentidos y dar la oportunidad al deseo de aprender que todos los seres vivos tienen encauzándolos dentro de un proyecto común. No para disciplinarlos, sino para darles la contención que necesitan para poder crear y producir juntos. Por eso, cuando hablo de aprendizaje vital, siempre hablo de aprendizaje vital comunitario. Y en la presentación que hizo el subsecretario, que me gustó muchísimo, deja claro que este aprendizaje vital ya está ocurriendo y siempre ocurrió. Porque salvo en las horas que ustedes están en la escuela, se ve que todo el mundo aprende. Claro, no aprende lo que lo obligan a aprender, aprende lo que desea aprender. Lo que tenemos que hacer es cómo conjugar esos deseos para hacer una construcción donde el motor de la educación sea el deseo y no el castigo. Porque el modelo disciplinario del que venimos ha funcionado más por el temor al castigo que por el deseo que por el deseo del aprendizaje. Y para eso tenemos que cambiar no solo nuestros paradigmas, no solo nuestros currículums, sino todas las formas de organizar, de participar, de compartir y producir juntos. Y para eso vamos a entrar a otro territorio que es el territorio de la vida. Lo vamos a hacer primero con un pulpo. Lo vamos a hacer primero con un pulpo. Ahí tenemos un pulpo y un cangrejo en el frasco. El pulpo sabe que hay cangrejo y se lo quiere comer, pero tiene que abrir el frasco. ¿Ustedes creen que hay genes para apertura de frascos? Porque nos dicen que los animales no aprenden, que todo está diseñado ya genéticamente. Solo siguen un programa. Solo veo ese pulpo muy activo. ¿Apuestan? ¿Abre el frasco? Porque el hambre es inteligente. Es uno de los motivos más interesantes para producir un aprendizaje vital. ¿Sí, señor? Miren lo que despliega, porque es extraordinario. Bueno, esta es la pedagogía, ¿no? Está abriendo el frasco y nos habitan. Está abriendo el frasco, si no se dieron cuenta. No, el hambre invita a la inteligencia. Invita a. El hambre promueve una exploración activa del mundo para conseguir aquello que necesitamos. Bueno, no hay ningún programa genético para abrir frascos. Los animales aprenden y los niños también. Y aprenden solos. Los chicos aprenden. ¿Quién les enseña a hablar? Aprenden solos. Con otro. Pero sin un enseñante. Me encanta la sonrisa. ¿Ustedes vieron una sonrisa así en el aula? No, no, cuando pasan por el aula. Hay un montón. Después pueden poner en YouTube bebés escapando. Pero lo que es maravilloso es darnos cuenta de todas las cosas más importantes. No es que aprender solo quiere decir aprender aislado. Quiere decir que no es necesario siempre un maestro para aprender. Quiere decir que nosotros como seres vivos, todos los seres vivos, estamos permanentemente explorando nuestro territorio. Buscando situaciones que nos hagan sentir mejor. Tenemos curiosidad. Queremos saber. Inventamos cosas. Y los inventamos desde nuestro deseo, en ese sentido, solos, pero nunca aislados. Porque siempre estamos conectados. Siempre estamos en un ambiente. Estamos respirando un aire. Estamos parados sobre una tierra. Estamos conversando con otros. Ya sea seres humanos o animales, siempre aprendemos en la trama de la vida. Por eso a veces cuando nos muestran en biología, nos muestran un ser vivo, nos muestran mucho más la célula, el paramecio en este caso, que la trama en la que una célula está embebida. Claro, en el paramecio nos vemos como todo el tiempo está intercambiando materia, energía con su entorno y está relacionándose con todo lo que hay. Que no lo veamos no quiere decir que no ocurra. Hay tanta trama allí como aquí. Vemos la siguiente. Por eso para mí es muy importante, cuando hablamos de la transformación educativa, salir del modelo intelectual individual para pasar a un modelo colectivo, vital y entramado. Este es un grupo de niños de una aldea que a mí me gusta utilizar porque hay una historia muy bonita de un antropólogo que fue a estudiar un pueblo en África y para congraciarse con los niños, utilizó los métodos típicos de la pedagogía mecanicista y les dijo, le voy a dar una bolsita de caramelos al que llegue primero hasta un árbol. Y estos chicos que venían de otra cultura, que la mayoría de los manuales llama primitiva, se tomaron de la mano, corrieron todos juntos y disfrutaron de los caramelos todos juntos, que ya no solo sabían a fluta sino a gloria, porque es diez veces más lindo disfrutar de los caramelos con los amigos que empacharse solos y dejar que lo envidien. Y esta cultura funciona así porque la forma de organización básica de su ética se llama Ubuntu. Ubuntu quiere decir, no soy si vos no sos, no existo sin el otro. Y Ubuntu es el nombre que le pusieron hoy a un programa, a un sistema operativo de software libre creado por una comunidad. Hay un pensador del tema de las redes y la cibercultura muy famoso que se llama Kevin Kelly y dirige una revista de culto para los informáticos que es Wired y en un momento, y es norteamericano, esto también hay que aclararlo, dice hace 30 años compartir era algo que se hacía solamente en el restaurante chino. Bueno, así son los yanquis, ¿no? Digo, en otros lugares compartir siempre fue otra cosa. Pero es cierto que la escuela moderna, ese escenario mecánico disciplinario para crear esos individuos que dice que existen, ha negado el valor del compartir. Cuando cualquiera quiere investigar algo, en cualquier momento de la vida, chico, grande, viejo, el trabajo o porque sí, lo primero que hace es recurrir a otros, ya sea a otras personas, otros libros, otros lugares, otras técnicas, alguien que sepa. Eso en la escuela está prohibido. Ubuntu parte de una ética diferente, parte de la ética del compartir, del producir, del aprender juntos. Y el plan decenal nos invita a construir una ciudad sustentable a través de una educación del encuentro. Y en esa educación del encuentro, el aprender no es una mera actividad intelectual. Nos han convencido que la razón nació en Grecia. Y esta es una frase de Machado que a mí me encanta, porque nos deja bien claro que no fue la razón, sino la fe en la razón lo que nació en Grecia. Y lo que hoy tenemos que empezar a dejar de orar es al Dios de la razón, para abrir la experiencia a la multiplicidad de dimensiones que ésta tiene. Por eso también, tomando las palabras iniciales de André, no se aprende solo en el aula, ni ahora ni nunca. Porque el aprendizaje es algo que hacemos todos, todos los días, en todo momento. Lo que tenemos que hacer es abrir el aula a la calle, dejar que la calle entre en el aula y al mismo tiempo que el aula salga a la calle. Crear ambientes educativos que nos permitan sentirnos en nuestro hogar, en toda la ciudad, y comprender desde las mismas prácticas, desde nuestras vivencias y nuestras necesidades, construir este lugar educativo que nos haga pasar de un encuentro unidireccional. Fíjense que ahora todos están mirándome a mí. Todavía seguimos, aún hoy, utilizando esta arquitectura. Para salir a otra arquitectura, la del encuentro multidimensional, donde el aula puede ser cualquier lado. Para eso tenemos que hacer muchas transformaciones. Una transformación educativa nunca es solo del currículum. Y por eso la importancia de tener un horizonte de sentido, de generar un proyecto que nos habilite a hacer esas transformaciones para evitar esas trabas burocráticas que nos tienen encerrados dentro de las aulas, que muchas veces ni siquiera se puede salir al patio. Yo escribí alguna vez un artículo que se llama Desamurallar la educación. Y no es solo abrirla al entorno, crear nuevas oportunidades, lugares de práctica y producción, sino que dejar que el mundo entre a la escuela también. En muchas escuelas todavía hoy no se permite utilizar celular, no se permite utilizar la computadora o no está en red. O no tenemos wifi en todos lados. Solamente en algún lugar, poner wifi en una institución educativa debe ser los gastos más baratos que existen. Y sin embargo, no hay. Y cuando hay, no les dejan usar Facebook. ¿Es así? ¿Las dejan usar Facebook en la escuela? No. Porque se distraen. En vez de que los docentes y los directivos aprendan a usar Facebook como herramienta educativa. Que ya se está haciendo también en muchos lugares. Porque hay muchos maestros que están trabajando desde hace mucho en esta transformación educativa. ¿Vieron la película La lengua de las mariposas? Se las recomiendo muchísimo. Hay un maestro divino que realmente sabe escuchar y sabe conectar con la vida. Y es una enseñanza extraordinaria. Siempre hubo y siempre habrá maestros que han trabajado desde la ética del encuentro con todos los obstáculos que han tenido dentro del modelo disciplinario. Se trata de hoy de remover esos obstáculos para que tengan la posibilidad de aprovechar toda esa potencia creativa que los jóvenes día a día despliegan en sus casas, en los clubes, en los lugares de baile, de tomar todas las áreas del saber humano como parte del desarrollo que nosotros queremos construir. Por eso quiero dar un momentito particular al tema de la tecnología. Yo adoro la tecnología. Utilizo las computadoras. Hice mi tesis de maestría cuando no existía el Windows. Chicas, para que se imaginen de lo que estoy hablando. Los más viejos, me van a entender, usaba una Commodore 128. Nada de monitores planos, olvídense. Usaba un televisorcito que lo había convertido en monitor con un programa especial que se llamaba CPM. Y de ahí en adelante he ido acompañando todas las transformaciones tecnológicas porque me encantan. Pero el cambio educativo requiere e incluye la tecnología, pero no se limita ni se fundamenta en ella. Porque lo más importante para la transformación educativa es hacer ese espacio al deseo de aprender que la ética del castigo había eliminado. En la escuela moderna estudiar es un castigo. Cuando se portan mal, ¿qué les hacen? Les dan más tarea, ¿no? ¿Qué forma más obvia de convertir el aprendizaje en un castigo? Cuando uno se porta mal, deberían prohibirle aprender. Si es que yo creyera en las prohibiciones. Que no es el caso. Pero volver a recuperar ese deseo tiene que ver con conectarnos con el mundo de otra manera. Algo muy interesante que han dado las nuevas tecnologías es una oportunidad a esta estética de la exploración. Oigo un chico cualquiera, ¿no? Todos los grandes dicen, ¿cómo puede ser? Tiene dos años y ya maneja la computadora. Es que explora. Es que no está esperando ni necesita que tenga un maestro. A veces va y pregunta algo. De hecho, mi hija mayor aprendió a leer así. Venía, un día me decía, ¿y esa letra qué es? Yo le decía el nombre de esa letra. Si ella no preguntaba más, no decía más. Y cada día iba diciendo otra. Y un día la encuentro, que estaba en su pieza, y decía, Laura, leí. Se asustó. Aprendió a leer por el deseo de leer. No porque la obligaban a leer. Porque la lectura te abre un mundo. Y si leer es un castigo, yo te voy acostumbrando a abandonar ese deseo para encauzarlo hacia otros lados. Por eso la tecnología más poderosa es absolutamente gratuita. Es dar cuenta de que los seres vivos somos seres aprendientes. Y me preguntaba, que me gustó mucho la entrevista que me hicieron. Muy raro que una entrevista sea algo interesante. Uno dice, ¿para qué habla uno y estudia tanto para que después le pregunten estas pavadas? Pues hoy tuve una sorpresa extraordinaria. Creo que nadie puede haber hecho una síntesis de la conferencia que di a la mañana para encontrar los puntos más importantes y hacerme las preguntas más pertinentes. Yo estoy infinitamente agradecida. Y terminó de una manera rara. Y quiero terminar la conferencia inspirándome en la pregunta que me hicieron. Me dice, ¿qué consejos darías como fundamental para este cambio, para esta transformación educativa? Yo lo primero que le dije es, no me gusta dar consejos. Porque esta transformación educativa tiene que ver con que cada quien se sienta respaldado y apoyado por este plan decenal para explorar toda la potencia que sus escuelas, en sus colectivos, en sus comunidades, en todos los ambientes, les permita desarrollar su capacidad de aprender. Y en eso voy a terminar con una de mis citas preferidas de un gran autor que amo mucho, que dice, la alegría no es el premio a la virtud, es la virtud misma. Si nosotros dejamos desarrollar esa alegría que tenemos en el vivir y esa curiosidad natural, y el docente se vuelve no un guía ni un faro, sino un acompañante de ese proceso de aprendizaje, entonces estaríamos en un camino de transformación, siempre y cuando el conjunto de la comunidad se sienta partícipe de esta fiesta común. Les agradezco muchísimo la atención de esta mañana. Gracias, doctora Denise, por sus invaluables aportes como experta académica de la educación emergente en el nuevo pensamiento latinoamericano de la educación. Ella ha estado asumiendo su labor como evaluadora experta internacional del plan decenal, como ella bien lo decía. Queremos hacer un saludo especial a algunas personas que también han venido a participar de este encuentro. CETASDIN, al presidente del Consejo Municipal, Oscar Arias Bedoya. Muchas gracias por descentralizar y darle importancia a este tema de la educación en nuestra ciudad. Al concejal Rodrigo Agudelo, Omar Efraín Monroy Palacio, a la concejala León Orozorio, Giovanni García, Juan Sebastián Castro Henao, y a la secretaria general de la Corporación, María Cecilia Álvarez Suárez. Los invitamos para que tomen asiento en estas primeras filas, ya que vamos a comenzar con la ronda de preguntas y también con la presentación oficial de este proceso de socialización de la construcción del plan. Para este momento, entonces, invito al director de la Corporación EQUIDE, Juan Mauricio Arias Giraldo, para que modere este espacio participativo de la mano con la doctora Denise. Un saludo muy especial a todas las personas que estamos en la búsqueda de un encuentro comunitario con la educación. Al honorable consejo municipal, todos los concejales, estudiantes, rectores, rectoras, docentes, instituciones, todos, a la universidad que nos acoge, mi casa. Doctora Denise, que hoy nos ha compartido unas reflexiones que con toda seguridad cada uno de nosotros nos convoca a la búsqueda de la transformación. Y esa búsqueda de la transformación, de alguna manera nos invita a sentir que la educación es un proceso vivo, y que es vivo en la medida que el aprendizaje se hace con tiempo. Y esta mañana le compartí a la profesora Denise algo que tiene que ver con lo que ella está planteando, se llama un horizonte de sentido, una oportunidad en la que juntos pensar, como lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos venido haciendo durante estos casi nueve meses de trabajo conjunto de la construcción del plan decenal, una realidad en la transformación organizacional, una educación como práctica ciudadana realizar, una vía consciente hacia un aprendizaje vital, en la dinámica de lo emergente resignificar, en la búsqueda de un equilibrio en la sustentabilidad, en el libro abierto, el todo y las partes observar, en la historia viva de una educación por la felicidad, hacia ambientes de una educación para la vida, hacia la valoración del contexto como lectura, hacia la significación del goce y del sentido como salida, hacia un proyecto en el que prima la mesura, por la experiencia de un rostro sin igual, por el camino de una esperanza trascendente, por el lugar de un encuentro vivencial, por el horizonte de una libertad presente. En ese sentido, queremos compartir algunas preguntas que el público nos ha expresado. expresado, hay una primera es, ¿qué significa para el plan decenal abordar la transformación? ¿Y qué retos hay allí? ¿A qué edad se debe empezar la educación de los niños? Voy a leerlas todas como para que sea una intervención. ¿Cuánto ha avanzado la investigación en el aula como método de aprendizaje? ¿Cómo cambiar la mentalidad, los paradigmas de nosotros los maestros, cuando buscamos es la aprobación? Y cuando los gobiernos hablan de educar a un sujeto del control, ¿cómo es trabajar esta atención? Bueno, voy a empezar por la más fácil, es una buena estrategia. ¿Cuándo comenzar la educación de los niños? La educación de los niños comienza, creo que desde antes de nacer. Entonces, me parece que una de las cosas que no, en una conferencia uno no puede abarcar todas las cosas que le gustaría o que quisiera. Las preguntas son siempre una oportunidad para traer alguna de esas cosas que no tuvieran oportunidad antes. La educación escolarizada, como la conocemos, es una cosa que lleva pocos siglos y tal vez dure muy poco. Esta idea de una única institución completamente separada para educar. O la idea de que la educación es algo que se termina cuando se termina la universidad. Ya hace décadas que se habla de la educación permanente. Pero si hablar o no, la educación siempre fue permanente, porque un buen profesional ha seguido estudiando toda la vida. Porque el mundo cambia. Por eso, yo insisto que la transformación ya está en curso. Y lo que tenemos que ver cada uno es cómo cada quien participa, en vez de sentarnos a esperar qué nos dicen que hay que hacer. En cada lugar, ¿no? Y cómo cada quien participa las incluye, a los jóvenes, a los que están aquí, a los adultos, absolutamente a todos. Todos somos partícipes de esta transformación. El modelo de investigación, que esta es otra de las preguntas, el modelo de investigación viene desarrollándose hace unas cuantas décadas. Y diría, en los últimos diez años hay una explosión de estrategias diferentes entre sí. Todas ellas tienen en común esta estética de la exploración y la investigación. Yo voy a contar alguna nomás, una que me gusta mucho, que se llama Aula Invertida. Aula Invertida funciona de tal manera que los chicos investigan y luego en el aula, en vez de darse clases, se trabaja sobre lo que investigaron. En vez de que el profesor hable y los chicos anoten y luego repitan. Está teniendo un éxito extraordinario. Las estrategias son enormes. Solamente entrar a mirar las conferencias TED y vamos a tener un despliegue fabuloso. De hecho, pueden entrar a mi canal, en mi canal hay una parte que se llama Educación. Los chicos jóvenes me van a encontrar muy fácil porque es solo googlearme y por mal que pongan mi nombre y mi apellido me van a encontrar en todos lados porque es suficientemente raro para que Google siempre termine sabiendo que soy yo. Y buscan el canal Educación y van a tener una cantidad de iniciativas mundiales de investigación. Otra muy interesante es la de colectivos que están formándose entre profesionales y leigos. Es decir, colectivos de investigación, por ejemplo, hay uno que se llama Curiosos de la Biología, Biocurios, y que incluye gente de todas las edades, sin distinción de títulos. La única obligación para pertenecer al colectivo es tener ganas de trabajar, de investigar y de producir. Entonces, tenemos cientos de proyectos y posibilidades hoy, todas esas basadas en la idea de la investigación en un sentido muy amplio, no necesariamente en los presuntos y falaces pasos de un método de investigación que nunca existió. Voy a aclarar esto. La idea del método científico es una invención moderna que toma como su primer puntapié una obra de Descartes que se llama El discurso del método. La gente lo cita y lo critica, tanto los que lo aman como los que lo odian, pero lo leyeron muy pocos. Una pena porque escribía muy bien y se entiende bárbaro. Y cuando uno lo lee, encuentra algo muy raro. Él hace todos unos pasos del método, que la verdad que cualquier persona sensata hace eso cuando quiere investigar, no necesita ir a ningún manual. Y después, en la parte final del libro, aparecen unos textos rarísimos para los contemporáneos, que son las ciencias. Y parecería como que Descartes inventó el método primero y después lo utilizó. ¿A ustedes les parece posible saber cómo se hace algo que nunca se hizo? No es posible. Sencillamente, no es posible. Se sabe ya hoy que el proceso fue inverso. Descartes escribió primero las ciencias y después el método. Pero la pedagogía los invirtió. Entonces, ¿y esto por qué puede hacerse? Precisamente porque entender no es lo importante para el sistema. Lo importante es razonar. Y entonces, te dicen lo que hay que hacer para llegar como ellos quieren, a donde quieren que llegues. Y en ese proceso, lo único que uno ha hecho, el único lugar que le ha quedado, es el de repetir lo que le dijeron. En cambio, la investigación de la que estoy hablando es una exploración abierta. La palabra método tiene cosas muy interesantes. Método viene del griego y en griego quería decir camino. Y uno puede tomar el camino de dos maneras muy diferentes. Puede tomar la de muchas, pero yo voy a hacer hincapié en dos. El camino como algo que ya está hecho, que para ir de acá a acá hay que hacer esto. Ese es el método como es concebido en la cultura mecánica. El otro método me lo enseñó Machado. ¿Escucharon? ¿Conocen el poema de Machado? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca se ha de volver a pisar. Y si estuviera cerrada acá, ¡buah! Volver a hacer de la educación una fiesta es encontrar, ¿no? Yo porque soy un desastre, para recitarme a paño, pero es otra cosa. El camino, y la verdad que Machado tiene un texto, para los que sean curiosos en esto, que se llama Juan de Mairena. Juan de Mairena es un texto sobre educación, es un texto sobre epistemología, es un texto sobre pensamiento, extraordinario. Porque Machado hizo carne esta idea de se hace camino al andar. Siempre se hace camino al andar. Aún el camino estereotipado, alguien lo caminó antes. El tema es que nos quieren hacer seguir los pasos de los que ya caminaron. Y no es que no se aprenda nada. Esto es muy importante. El profesor de Kaspar Hauser da una solución a su pregunta. Y además tiene razón. Yo no se la quito ni un poquito. Y su respuesta es buena. Solo que no la entiende casi nadie. Y la respuesta de Kaspar es mucho mejor. Y el problema del profesor no es que tiene una respuesta. Es que cree que es la única. Entonces, salir del método obligado para pasar a la metodología como caminos vitales de investigación es algo que la humanidad ha hecho siempre. Porque todo el que ha inventado algo, todo el que ha resuelto un problema, el pulpo para salir del frasco, los chicos para subir la escalera, están investigando, están creando, están explorando. El tema puede ser, tal vez, para circunscribir la pregunta, es cómo hacemos esto en el campo educativo. Y es convertir las aulas en espacios de exploración. Si nosotros mantenemos esta arquitectura, no podemos hacerlo. La transformación física del aula y el llevar el aula a otros espacios, a otros ambientes, es fundamental. El trabajo por proyectos, en vez del trabajo por currícula preestablecida. Y el trabajo por proyectos que sean significativos para la comunidad. Y en esos proyectos hacer el esfuerzo de incluir aquellas herramientas que consideramos importantes para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. El tema de los gobiernos. Es siempre un problema. Pero siempre, a mi entender, un problema mal planteado. Porque parece que nosotros nos pueden obligar absolutamente a todo. Yo, como agradezco que hayan dicho en la presentación, no solo fui docente, sino que soy docente. Sigo trabajando como docente, aunque esté jubilada, y seguiré haciéndolo. Y sé que cuando cierro la puerta del aula, el universo nos pertenece. Y que con esta reglamentación, con aquella y con la otra, todavía queda espacio para crear, para producir, para buscar nuevas formas de hacer, y para ver de qué manera encajamos eso dentro de lo que las normativas permiten o exigen. Lo que entonces podemos hacer es tener una estrategia que un gran pensador me enseñó, que se llama Barnett Pierce, y él habla de comunicación cosmopolita. Comunicación cosmopolita es la forma de relacionarse con un otro que pertenece a otro paradigma, y en general es la forma que los jóvenes, o las mujeres, o los sectores más desprotegidos de la sociedad, tienen para relacionarse con los poderosos. Y es que siempre hecha la ley, está la trampa. Y es que ninguna ley puede reglamentar la vida, porque la vida está saliendo todo el tiempo. Y entonces con una misma ley hay muchas posibilidades distintas. Por eso también es importante saber que no alcanza con tener un plan. Hay que hacerlo vivir, hay que hacerlo existir, hay que trabajar en él todos los días para que esta visión comunitaria, colaborativa del encuentro se haga real. Y en este sentido, creo que hay algunos elementos claves que por lo menos yo, en mi experiencia, y esto lo digo con humildad y como sugerencia, he encontrado que son fundamentales. El primero, el cambio de los modelos de evaluación. Y en esto, la mejor propuesta que he escuchado, hay muchísimas, si se puede profundizar, pero no me daría esta conferencia para todos los detalles, y esta es la única que puedo decir en un minuto, y que es fundamental. Que ninguna evaluación, en ningún campo, pueda hacerse haciendo una pregunta que Google pueda contestar. Sencillamente. Porque esas preguntas no refieren a procesos de pensamiento ni de aprendizaje. Son preguntas que están dirigidas a la adquisición de datos. Y hoy los datos son gratis, están en todos lados, están a todas horas, y nadie prescinde de ellos. Por lo tanto, basar en datos una educación es completamente inútil. Todo sistema de evaluación basado en datos es inútil y es perverso. Porque nos hace creer que aprendemos cuando no aprendemos. Porque el resultado no nos dice qué es lo que aprendimos. Hoy yo pedí al auditorio en un momento, en otra conferencia, que me digan quién descubrió América. ¿Alguien sabe por acá quién descubrió América? Colón. Hay un libro muy lindo que salió hace poco que se llama Cuando los chinos descubrieron Europa. La idea del descubrimiento de América tiene que ver con que toda la noción que llamamos historia está construida desde la mirada de Europa. Pero Colón no descubrió América. Colón, creyendo que iba a la India, chocó con una isla, a la que llamó la española. Y después se fue construyendo una idea de América, mucho después. Pero no para descubrirla, sino para conquistarla. Un multiple choice nunca nos va a decir qué entendemos. Solo nos va a decir si somos capaces de reproducir el dato que nos exige el sistema. Pero no sabemos lo que significa. Cualquier sistema de evaluación basado en multiple choice es un sistema de obligación, de obediencia y de control. Tenemos que crear las formas de evaluación para los procesos participativos, colaborativos. Y la palabra proceso no es algo menor. Tenemos que hacer evaluación en proceso. Tenemos que volver a construir una educación en la confianza. Confianza no solo en los alumnos, sino también en la capacidad de los docentes para comprender ese proceso que estamos teniendo. Y en este sentido, todas las pruebas de screening generalizado son pruebas que desconocen radicalmente las realidades territoriales, los procesos y las necesidades. Por lo tanto, todas esas pruebas son inútiles o perversas. Tenemos que construir las pruebas, no solo para nuestros territorios, sino también para compartir, ya no en una globalidad dirigida por la OCDE y las instituciones ligadas al capital financiero, sino en una globalidad del encuentro, desde los territorios, desde las comunidades, para poder aprender unos de los otros, para poder aprender sus estrategias. Estoy muy interesada, luego iré a visitar Medellín, que no conozco, para llevar algunas ideas a un municipio que me ha convocado para una transformación y que siento que hay mucho que aprender de lo que ustedes han hecho, pero no para copiarlos, sino para apropiarlos, para digerirlo, para transformarlo, para aprender de otros. Y creo que en este proceso, otra de las cuestiones claves tiene que ver con el abandono de todos los modos y sistemas de estandarización. La escuela moderna se basó extendidamente en los manuales. Y de hecho, en casi todos lados, se estudia con manuales hechos en otro lado. Más ahora, con la concentración editorial, estudiamos con manuales españoles, que tenemos que pagar para tener un texto de pésima calidad cuando tenemos a disposición gratuitamente todo el conocimiento que la humanidad ha producido en nuestro celular. Entonces, otro de los trabajos fundamentales que tenemos que hacer es una activa formación docente para incorporar todas las nuevas tecnologías, que no son solamente tecnologías hard, es decir, máquinas, hay tecnologías de encuentro con la naturaleza, hay tecnologías de trabajo comunitario. Y a nuestros jóvenes que también se incorporen en el desarrollo de sus propios modelos de innovación. Y nos vamos a equivocar. Seguramente que empezamos un proyecto y por ahí sale mal, y tenemos que rodear un montón de obstáculos. El otro gran, importantísimo elemento es que el error deja de ser sinónimo de fracaso. El error es parte con natural a cualquier proceso de pensamiento, es parte del crecimiento y es un espacio para el aprendizaje. Creo que ya no me queda ninguna pregunta. Bueno, alguien me preguntó, ¿quién es usted? Confieso que soy una extraterrestre, pero aún así creo que podemos entendernos en algún sentido. Muchas gracias. Gracias. Bien, en aras del tiempo nos llegaron otras preguntas, vamos a hacer lo siguiente, las vamos a conversar con la profesora Denise, hacemos una grabación y la ponemos en el portal de la Secretaría de Educación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Juan Mauricio. Luego de esta conferencia, de esta sesión de preguntas, los invitamos en este momento a apreciar a través de un video el proceso de construcción participativo del Plan Decenal, donde ustedes fueron protagonistas. El Plan Decenal de Educación 2016-2025 se construye con un lenguaje participativo donde la voz de la ciudadanía, instituciones y organizaciones sociales se transforman en un libro abierto que pretende generar un contexto propositivo para nuestro horizonte educativo, a través de un nuevo sentido que fomente el equilibrio entre los ecosistemas culturales, sociales, productivos y naturales. La educación del encuentro se refiere a todo lo que nos posibilita el contacto, la valoración y el sentido solidario para ser una comunidad de continuo aprendizaje y así alcanzar los propósitos de una sociedad consciente y responsable con su territorio. Desde la Administración Municipal de Río Negro Tarea de Todos, estamos convencidos que la educación debe ser un ejercicio participativo que involucre los deseos y anhelos de los ciudadanos. Por lo que es importante construir una sociedad sostenible a partir de procesos conscientes y respeto por la comunidad educativa, sujetos participativos de una educación para la transformación cultural, pensada y planificada para el desarrollo. Creo que debe ser un ejercicio participativo que involucre los deseos, las aspiraciones y los anhelos de los ciudadanos, porque finalmente son ellos quienes van a ser los primeros beneficiarios de todas las decisiones que en este campo se tomen. Para nosotros la educación ha sido muy importante por la oportunidad tan grande que le brinda a un gobierno de trabajar y de construir tejido social en el presente. En ese ejercicio de construcción colectiva y de participación han estado involucrados todos los actores que tienen que ver con el tema, desde los niños, los jóvenes, los profesores, el personal administrativo, los empresarios, el gobierno municipal, todos aportando a construir aquellas iniciativas, aquellos programas que habrán de catapultar la educación en Río Negro y hacer de ella un verdadero vehículo de movilidad social. Entonces creo que es por ahí donde debemos iniciar, es la ruta más pertinente porque desde las experiencias de los docentes vamos a construir la ciudad y la educación con calidad que queremos. Se trata de una educación que abre el camino y que continúa la ruta, promoviendo un desarrollo humano en la dimensión de un ecosistema sostenible para enfocarse en una ciudad educada, culta y respetuosa de su identidad. La escuela debe de empezar un poco a desarticular las materias como bloques de enseñanza y debe de empezar a desarticularse como encuentros holísticos con el conocimiento. La escuela debería de estar centrada en proyectos, en situaciones problematizadoras reales que lleven a nuestros estudiantes en el aprender haciendo y desde lo experiencial como una forma de aprender para la vida, una forma distinta de comprender el mundo y interactuar con el mundo. La mejoría de los resultados es un asunto en el largo plazo, es decir, nosotros no podemos intentar hoy que a nuestros niños y niñas les vaya bien porque sí. Entonces nos hemos dedicado a entrenarlos en el resultado de las pruebas para tener un indicador, pero el indicador puede indicar que no se sabe nada, porque si seguimos aplicando pruebas y no invertimos en la calidad de la educación por la vida de la formación del maestro, de escenarios propios, de niños bien queridos, bien tenidos, bien acogidos, vamos a seguir aplicando pruebas y nos va a seguir yendo mal. Tenemos que tener aulas con humanos que seamos capaces de mirarnos, de sentir gratitud y confianza. El Plan Decenal de Educaciones es un instrumento que nos ayuda a ser una ciudad sostenible, digital y creativa. Este proyecto le apuesta a la permanencia escolar y al continuo mejoramiento de la oferta e infraestructura educativa, a la adecuada alimentación escolar, a los incentivos a los docentes, al transporte en bicicleta y a todos aquellos aspectos que deben ser atendidos para acrecentar sustancialmente la calidad de la educación en nuestra ciudad. No podemos olvidar que la educación pensada y construida desde la participación se define en un lenguaje hacia el desarrollo, la pertinencia y la sostenibilidad. Los docentes somos generadores de educación, de innovación desde nuestras aulas de clases. Río Negro le está haciendo una apuesta a este plan decenal y considero que los docentes somos el sujeto indicado para poder hacer un aporte y un granito de arena a este proceso educativo. El municipio de Río Negro ha optado por darle continuidad a la ruta planificadora para su educación, trazada a un horizonte de 10 años, buscando de esta manera. Ser una ciudad que promueve la sostenibilidad como proceso humano. Ser una sociedad que vive la cultura del cuidado. Ser una ciudad digital donde las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de los ambientes virtuales, se constituyen en campo abierto a la comunidad. Ser una ciudad con ambientes de aprendizaje que promueve la cultura de la educación. Ser una ciudad donde el cuidado y la valoración de los demás son un camino firme para comprender la inclusión y la diversidad. Leyendo permanentemente nuestra realidad humana y social. Ser una ciudad con capacidad para expresarse ante el mundo, siendo referente por la apuesta innovadora de su educación. Ser una ciudad que promueve el desarrollo local empresarial en la dinámica de una sinergia. La inclusión es un enfoque para poder cumplir con las tres condiciones, la pertinencia, la calidad y la equidad. Yo creo que en las agendas educativas no puede faltar la educación inclusiva, porque entonces dejaríamos una buena parte de la sociedad sin educación. Es muy importante participar en este foro, ya que en el plan decenal de educación debe estar incluida la comunidad LGBTI específicamente, si estamos hablando de diversidad, porque muchas veces están excluidas en diferentes instituciones educativas, no solo del municipio, sino a nivel nacional, departamental. Y que desde la parte política se tenga la claridad y se entienda la importancia de realizar las inversiones y generar los proyectos para que Río Negro sea incluyente. Estas búsquedas que han surgido de los foros, los conversatorios y los encuentros académicos, se consolidan en el desarrollo de cinco líneas estratégicas. Educación y sociedad sostenible. Educación y ciudad sostenible. Educación y sociedad global. Educación y ambiente de aprendizaje. Educación para la cultura y el cuidado. Hacer que la ciudad y sociedad sostenibles propenda por una cultura y aprendizaje en todos los niveles, y modalidades de la educación, asumiendo la sostenibilidad como prácticas sociales, de manera que se contribuya al cuidado y permanente valoraciones del desarrollo humano. Un proyecto de este nivel, con el compromiso que tiene la Alcaldía Municipal, con nuestro alcalde, el doctor Andrés Julián Rendón Cardona, desde su plan de desarrollo Río Negro, Tarea de Todos, desde la Secretaría de Educación, en cabeza de la autora Giseth Baena, y con todo su equipo técnico y académico de la Secretaría, hemos identificado que hay un pensamiento ético de la educación que con seguridad va a posibilitar un nuevo paradigma para el desarrollo regional. Estamos pensando que la educación se debe conseguir desde el CER, desde el aula. Hoy ellos nos van a ayudar a pensar realmente que sean ambientes escolares adecuados para la educación. La interacción propositiva desde el punto de vista de soñar la educación y de estructurar alrededor de esos sueños, ideas y proyectos que permitirán con toda seguridad avizorar un nuevo desarrollo para nuestro municipio y para nuestra región. Es pertinente una invitación a los niños, jóvenes, padres de familia, educadores, personal administrativo y a los sectores empresariales y sociales para seguir avanzando y vivir este plan vecinal de educación 2016-2025, Río Negro, Ciudades o Ciudades Sostenibles, no solo en sus formulaciones, sino en su seguimiento, inclusión y rendición de cuentas. Se trata de vivir la educación con sentido existencial, como ciudad y sociedad sostenibles, siendo esto logrado gracias a la participación de los maestros, universidades, empresas, instituciones de educación, expertos y toda la comunidad que se ha visto en este ejercicio, cuyo objetivo fundamental es crear conciencia que la educación en nuestra ciudad es una tarea de todos. Ese aplauso es para ustedes que han participado con el corazón en la construcción de este plan decenal. Luego de este contexto, invitamos al subsecretario André Palacio con la socialización de la construcción del plan decenal de educación de Río Negro. Bueno, yo creería que el video es muy claro, es muy contundente, entonces vamos a saltarnos muchas partes del proceso, pero sí lo quiero contar rápidamente, recuerden que nosotros iniciamos con unas mesas de trabajo, con unos foros, esos foros permitieron que creáramos, tuviéramos unos insumos de parte de todos los actores que podían y que creíamos que podían hacer parte, obviamente, de esa construcción, que para claridad de todos, y lo hemos dicho, ha sido toda la comunidad en distintos frentes, pero desde esa construcción colectiva. Esa construcción colectiva nos permitió tener unos foros, unos conversatorios, un encuentro con niños, ese fue uno de los encuentros más bonitos que tuvo la construcción del plan, poder escuchar a nuestros niños, porque también hay que quitarnos un poco esa idea de que los niños no tienen nada que aportar, que porque son niños, al contrario, si hoy hay que escuchar a alguien para pensar en un plan de escenales a nuestros niños. Encontrarnos con los jóvenes, tuvimos encuentros con las personas encargadas del tema de bibliotecas, con el tema de ambiente virtual, y obviamente también consultamos a expertos, y de ahí que la doctora Denise nos haya también dejado un escrito sobre la percepción que ella tiene del plan y las recomendaciones que también nos deja. Se hicieron foros, participaron 1.580 personas, conversatorios con 110 participantes, tuvimos un muro virtual, tuvo también la posibilidad de conectarnos con la participación que tuvimos para pensar el plan de escenal, pero ya de la nación, ahí también tuvimos un número importante de docentes y de padres de familia y estudiantes que participaron, entonces tomamos esos aportes para pensar nuestros foros. Entonces, como les indicamos, hicimos unos foros, esos foros tenían unas preguntas orientadoras, y sobre esas preguntas empezamos a tejer y a construir lo que hoy queremos compartirles. Tuvimos entonces el foro con jóvenes, con las personas de inclusión, el foro con docentes, que fue uno de los foros también más nutridos en tema, con los empresarios, y eso es lo que nos ha permitido entonces compartirles hoy. Esos conversatorios de los que hablábamos, tuvimos unos conversatorios con distintos actores, mesas más pequeñas, no tan amplias como las que tuvimos en los foros, y esos conversatorios hoy también los vamos a ver materializados acá en esta propuesta. Que vale anotar que es muy importante lo que les decíamos desde el inicio, el hecho de que hoy el Consejo Municipal tenga su encuentro descentralizado acá, también nos sirve, honorables concejales, con la intención de ambientar ese documento que ya entregamos y que nos va a servir también para que ustedes ya empiecen a hacer una lectura crítica, porque estamos seguros que nos van a hacer también muchos aportes a esta construcción, y ustedes hicieron parte de una de esas mesas donde acá también vemos materializadas sus ideas y su ideal de educación para el municipio de Rioneto. Trabajamos unas líneas estratégicas, esas líneas estratégicas ahora sí son las que hoy queremos compartirles en términos de lo que ya quedaría materializado en nuestro plan. Entonces les decíamos ahorita que teníamos una que se llama Educación y Sociedad Sostenible, expusimos un objetivo que es posibilitar la relación entre cultura, educación y comunidad, de manera que se contribuya al equilibrio dinámico entre la ciudad y la sociedad, en el contexto de prácticas y ambientes culturales que promueven la sostenibilidad y el desarrollo humano. Eso nos ha permitido hoy plantear desde el plan de CENAL unos programas y unos proyectos, no quiero entrar en cada uno de ellos, pero sí por lo menos voy a leer uno para que comprendamos un poco hacia dónde vamos. El primero dice Ambientes Inclusivos para la Cultura y la Ecología Humana y el Cuidado, y encontramos que hay un proyecto que se llama Parques para la Vida. Entonces miren también cómo esto está cargado de poética, como nos hablaba ahorita Denise en su intervención, porque también cómo nombramos las cosas es importante. Nombrar un parque para la vida ya va también con una carga poética, una carga simbólica, que es importante pensarla en la transformación de una ciudad y una sociedad sostenible. El segundo componente es Educación y Ciudad Sostenible, siempre estamos con ese término de Educación y Educación es el que nos articula los demás elementos del plan, entonces es importante cómo ese matrimonio, ese binomio que proponemos entre Educación y uno de los componentes, es lo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar el plan. Entonces el objetivo es posibilitar una cultura y aprendizaje en todos los niveles y modalidades de la educación hacia la sostenibilidad como práctica social, de manera que contribuya al cuidado y la permanente valoración del desarrollo humano. Lo humano también es un componente que se va a ver muy evidente durante todos los componentes, es decir, no podemos partir, el primer factor de construcción de la educación es el humano, el producto, el material que nos permite construir es lo humano, si olvidamos ese sentido de humanidad, entonces la educación es donde empezó a perder ese sentido, porque desconocimos al otro como un diferente, de ahí que necesitamos reivindicar esa condición de humano, de sujeto, de persona que tiene que proponer y que tiene ideas que nos van a enriquecer nuestro plan, de ahí que tengamos programas como, aquí se me tocó correr, Atención Integral a la Primera Infancia, entonces tenemos proyectos como Primera Infancia con Cobertura y Atención Integral, Mejoramiento Integral de la Calidad y Atención a la Primera Infancia, Proyecto de Transición a la Vida Escolar, en este componente se van a dar cuenta que los programas es coquer desde cero a, obviamente, adultos, toda la franca de formación. Bueno, supongo que ya estarán cansados. Espero, fue muy aburrido, quería preguntarle. ¿Sí? ¿Seguro? ¿De verdad? Son demasiado, la verdad que a mí me encanta Colombia porque son muy cordiales, muy gentiles, pero al final no sé si les creo, porque siempre está todo bien, ¿no? Los argentinos somos mala onda, pero cuando te dicen que está bien uno dice, debe estarlo porque si no me vi bien de todo. Bueno, espero que realmente, para mí lo importante es entender, muchas veces cuando se presenta un plan, se presenta como algo cúlmine, que ya está listo y que ahora solamente hay que aplicar. En el pensamiento complejo, que es el tipo de abordaje que yo realizo, no existe tal cosa. Un plan es el puntapié inicial para un largo camino. nos marca un horizonte, nos inspira desde una ética, nos hace una propuesta, pero esa propuesta hay que hacerla exigir. Y para que esa propuesta exista, para que pase del papel a la vida de todos los días, necesita el mismo compromiso que tuvieron para crearlo, para sostenerlo. Si pensamos en esta metáfora de la vida, cuando nace nuestro hijo, no es el punto final, es el principio. Hoy podríamos decir, es la fecha de parto, me contaba algo muy bonito, Mauricio, que llevó nueve meses este proceso. Y llegamos, llegamos así, pero ahora hay que cuidarlo, ahora hay que hacerlo crecer, ahora hay que nutrirlo, ahora hay que estar todos los días viendo de qué manera cada quien en cada espacio, para mí es muy importante esto de que el plan no es una receta, el plan es una propuesta, nos da un escenario, nos da un modo de concebir, pero ahora tenemos que trabajar en cada una de las instituciones para hacer real esa diversidad, para que cada una pueda darle su estilo, su marca, su sello, para que cada una se pueda dar oportunidad que las fortalezas que ya tienen se expandan y las dificultades encuentren cobijo y apoyo en otros actores, ya sea la secretaría, la gente que va a estar a cargo de ir construyendo el plan, las otras instituciones, aprender de las buenas prácticas, compartir los saberes, sería muy bonito, esto se me acaba de ocurrir, siempre invitarme a mí es un riesgo, porque tengo ocurrientes a último momento y además las digo. Sería muy lindo hacer una bitácora, ¿no? A veces cuando nace un chico, uno escribe, va escribiendo las primeras palabras, lo que va haciendo, y la bitácora es uno de los más bonitos modos de evaluación, nos va permitiendo ver qué hicimos, qué dificultades tenemos, ¿no? Los métodos de evaluación tradicionales solo aparece lo que está bien o lo que esté mal, pero no aparece ni qué pasó con eso, ni qué vida tuvo, ni qué nos permitió, ni qué impidió. Entonces sería muy interesante hacer una bitácora y que esa bitácora sea pública, abierta, para que veamos qué nuevas prácticas nacieron, qué propuestas se hicieron, quiénes tienen dificultades, quiénes pueden ayudarlos, ¿no? Una verdadera red activa, una comunidad que esté trabajando en pos de hacer efectivo este plan que por ahora es un sueño, es un sueño muy bello, que ha dado mucho trabajo, pero que hay que llevarlo todos los días, hacerlo crecer y nutrir y que ese mismo espíritu colaborativo que lo creó tenga la oportunidad de hacerlo seguir creciendo cada día. Hay una frase de Goethe que a mí me gusta muchísimo, que dice la teoría es gris, amigo mío, pero el árbol de la vida es siempre verde. Tenemos una teoría bonita, pero hay que hacerla reverdecer y es tarea de todos. Muchas gracias. Cada uno de ustedes tiene ahora un papel determinante en la materialización de este sueño vivo, de una educación con calidad para los próximos diez años en Río Negro. Ahora, la tarea es de todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes la presencia y los invitamos para que continuemos conectados con la Secretaría de Educación a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, como Secretaría de Educación y a través de la Alcaldía de Río Negro. Muchas gracias y feliz día.